A un mes de los hechos, esta semana ya concluyeron los trabajos de mitigación de riesgo en el Cerro del Chiquihuite y precisamente a un mes del deslave, aún hay reclamo de los vecinos que no han sido censados y la incertidumbre de no saber cuándo pueden volver a sus viviendas. A un mes del desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite, en Tlanepantla, crece la desesperación entre los vecinos afectados. De 296 familias afectadas, hay quienes todavía no reciben el apoyo económico de 5 mil pesos mensuales que ha entregado el gobierno municipal porque no han sido censados. Yo vivo en la casa que está ahí, en la Casa Naranjada, yo soy verdaderamente una persona afectada y no me han dado ningún apoyo, no entiendo por qué, no entiendo cómo llevaban su control, porque ellos hablan de un control, pero no sé de qué control sea. Hoy todavía aparte de que nos citaron, subieron allá arriba a censar y cuando bajaron nos dicen, no, es que ustedes los vamos a censar otro día, pero no, no se vale. Y es que en el censo del gobierno municipal, aún faltan algunos vecinos que vivían en la calle Club Exploradores de Chimalhuacán. Ellos son de los más afectados, pues sus casas se encuentran a solo unos metros del derrumbe. Y no solo eso, el gobierno de Tlanepantla identificó más de 15 por ciento de falsos damnificados, que con documentos prestados recibieron un apoyo que no les correspondía. Los más afectados no han recibido dinero y los de acá ya cobraron. Y está la desesperación de los vecinos, que en el recorrido realizado el lunes por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, se acercaron a pedir ayuda. Nosotros somos de las cámaras, la verdad, no tenemos ropa, no se nos petió todo. Esto no importa, nomás queremos dónde metemos a nuestros hijos. Usted nos ayude, por favor. Y ya es solamente cuestión de que el gobierno federal autorice la construcción de vivienda y ahí hay tiempo nos tendríamos que esperar. Nosotros estamos dispuestos a esperar, pero que nos digan, ¿sabes qué? Tanto tiempo. En eso estamos, a eso viene la corrupción. Créanme que es una cosa desesperante. No lo entiendo. No lo entiendo. Fueron cuestiones naturales, pero estamos desesperados. En este momento, para las 296 familias damnificadas, hay dos escenarios. Las que habitaban las 11 casas que ya fueron demolidas, serán reubicadas en alguno de los tres predios que destinará el gobierno municipal, pero deben esperar a que el gobierno federal desarrolle un plan de vivienda. El resto de familias de damnificados deberán esperar la conclusión del análisis estructural de cada una de sus casas y que se determine si regresarán o si serán reubicados. Como tal, no hay nada seguro. Entonces, para nosotros es mejor que nos regresen. Ya es toda una vida aquí y te dan un terreno y así como está la situación, pues imagínate. Entonces, no tendríamos los suficientes recursos como para construir.